Lucas 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 ¿Qué pasó? Tengo que ir al colegio Pero antes quiero hablar con ustedes Ah, quiero ir al colegio Despertate, Diego, que Oli no quiere decir algo Estuve toda la noche pensando en lo de Warren Ah, sí, olvidate, Oli No lo vamos a secuestrar No, no hay nada que hablar, tenías razón No, no lo vamos a secuestrar Sí lo vamos a secuestrar Pero lo vamos a hacer a mi manera Este libro Lo vamos a usar para el secuestro de Warren Ah... No entiendo Todavía no expliqué nada, Diego Ah... Ustedes dos Lo van a llevar a acampar Y él ni se va a antenar Que está secuestrado No, Oli No entendiste cómo funcionan los secuestros Si él no se entera que está secuestrado ¿Cómo vamos a cobrar la plata? ¿Entendés, pioja? No tiene sentido Claro Alcanza con que la gente piense Que su vida corre peligro No hace falta que él sepa Que está secuestrado Y... ¿Y cómo vamos a hacer Para que venga Warren A acampar con nosotros? Ustedes Van a hacer su comité de bienvenida No entiendo nada Van a tener que convertirse En verdaderos scouts Ahí Es donde entra en juego Este libro Es la Biblia del escultismo Ustedes van a tener que aprendérsela De memoria Diego ¿Qué es escultismo? Me tengo que ir Está todo ahí Pará, Oli ¿Se viste enojada? Sí Pero... Ahora hay cosas más importantes Y en las que pensar Me expulsaron del sistema Me borraron del esquema Me arrojaron a la arena Del crimen y del descontrol Vamos a secuestrar Al líder de los Boyecao Y si no pagan el rescate Agárrate Le vamos a sacar los ojos 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 Al líder de los Boyecao Suena, ¿eh? Sí Eh... Che, Lucas Sí No le vamos a sacar los ojos de verdad, ¿no? No, Diego Es una metáfora Ah... ¿De qué? De la ceguera moral de Occidente Ah... Claro... Pará, Luca ¿No tendríamos que leer el libro que nos dejó Oli? Sí Sí... Tenés razón Escultismo para muchachos Lucas No sé qué es escultismo, Diego Ah, perdón Promesa Scout Por mi honor prometo hacer cuanto de mí dependa para Cumplir mis deberes para con Dios y la patria Ayudar al prójimo en toda circunstancia Y... Cumplir fielmente la ley Scout Hola ¡Oli! Pensé que iban a estar haciendo una guerra de sodas o algo así ¿Y? ¿Qué les pareció el libro? ¿Y qué decirte, Oli? Tantas enseñanzas Sí, me fascina la parte de ayudar al prójimo en toda circunstancia Y eso es lo que tienen que representar ante Warren Serán alegres, serviciales y siempre están dispuestos a ayudar Hola, Nacho Hola, Oli ¿Podemos pasar? ¿Vos sí? Ellos no Es que tengo que mostrarles algo ¿Qué cosa? Algo de... Minutos Cabos Tenemos que aprender todo sobre Warren por el secuestro, ¿viste? ¿Le contaron a Nacho? ¿Ella sabe? ¿A quién más le contaron? A Walter A Walter Oli ¿Vos vas a permitir que ellos hagan eso? No, no, pero no tenemos una idea mucho mejor ¡Cállate! 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 Por favor, Nacho, ¿podemos pasar? ¿Todavía tienen la pistola? ¿Qué pistola? Nos la dio Walter Sí, dijo que sin un arma Warren nos iba a dejar secuestrar, Oli No lo puedo creer Si Walter les dice que roban un banco, ¿ustedes lo roban? No Ni depende Se podrían haber pegado un tiro, bolas Dale, Nacho Abrinos Dejá explicarte Entonces, si cada vez K pone un peso, son cuarenta millones de pesos Son cuarenta millones de pesos Parecía normal, pero se ve que era una bomba de tiempo Nacho, dale No tenemos otra opción Créeme Estuve toda la noche pensando en esto Y yo cómplice Cómplice de un secuestro ¿Vos sabés lo que me van a hacer a mí en la cárcel? ¿Vos sabés? Es una locura, papá Es una locura A ver, mancá, te interrumpo y tengo que mirar Mirá Hoy no puedo Tal vez el jueves Bien, bien, eh Perdón Perdón, Nacho Te interrumpí, seguí, seguí Dale, sentate No seas exagerado No me voy a sentar ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a poner un poco de cordura en esta situación Voy a hacer lo que debería haber hecho cuando lo vi a este delincuente vestido con la sotana Buca ¿Qué? Estás llamando a la policía ¿Qué querés que le diga? No sé ¡Qué rápido! ¡Rápido! ¿Me pegaste? Perdón Hola, hola, sí, sí, sí Falsa alarma Chau ¿Cómo le vas a pegar así, animal? No estoy contenta No estoy para nada contenta Poder Ni Gracias por ver el video.